Si lo sumamos, estos datos del empleo, al resto de indicadores, el crecimiento de nuestro país, una riqueza, un PIB que está por encima de países de nuestro entorno, por encima de Francia, por encima de Alemania, o la posibilidad de estar combatiendo la inflación, a pesar de que ello supone todavía una carga económica muy importante para las familias, de una forma más correcta que en el resto de la Unión Europea, porque de hecho somos el segundo país que tiene una menor inflación, fundamentalmente gracias al precio de la energía con la solución ibérica, que sigue siendo el precio más barato del conjunto de la Unión Europea. Vamos a seguir trabajando, monitorizando los precios de los productos, justamente para seguir atendiendo a aquellas necesidades que se vayan planteando en las empresas, en las familias y en los diferentes ánimos.